Hoy soy tan feliz Te quiero decir cuánto te amo Aunque no te puedo ver, a ti te canto Soy feliz porque te tengo junto a mí Te vi comunicando mis temas Mis poemas a ti te escribiré Gritaré lo que en mí significas Pues no puedo callar lo que hay en mí ¡Qué triste vivir cuando me estabas! En mi soledad triste lloraba No hallaba un sitio para mi alma Más hoy quiero decirte soy feliz Te dedico mi canto y mis temas Mis poemas a ti te escribiré Gritaré lo que en mí significas Pues no puedo callar lo que hay en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!